Vivimos en una época donde cada semana tenemos noticias interesantes sobre realidad aumentada y realidad virtual. Y hoy quiero hablarles sobre una nueva funcionalidad para realidad aumentada web, que estoy seguro que sabrás sacar provecho para mostrarles a tus potenciales clientes. Me refiero al nuevo Hand Tracking de AWOL. ¿Qué tan fácil es implementar y qué tan estable es? Todo esto lo descubrirás en este video. ¿Estás listo? ¡Comencemos! Hand Tracking es la capacidad de crear efectos de realidad aumentada utilizando la mano como marcador o usando tu mano para posicionar elementos. Esto es ideal para el mundo del e-commerce y marketing. AWOL es una de las plataformas más potentes en el mercado respecto a la realidad aumentada web. El punto fuerte es su versatilidad de plantillas que nos permite copiarlas y usarlas en nuestros propios proyectos. Es decir, sale una nueva funcionalidad, aparece una plantilla y estaremos listos para usarla. Y este es el caso del Hand Tracking. Para este ejemplo vamos a usar Hand Tracking con AFRAME, una librería muy sencilla para trabajar. Cuando entremos a su plantilla, podemos ver toda la documentación potente que existe. Aparecerá información sobre sus coordenadas, la distribución de los objetos, los puntos relevantes y muchas cosas más. Vamos a clonar el proyecto. Ponle un buen nombre y avanzamos. El código es realmente sencillo. AFRAME lo hace todo muy sencillo. En el código AESYN iniciará todo el setup de la experiencia. Luego veremos el código de los assets. Comenzaremos con el modelo relacionado a un anillo. Luego a uno relacionado a un reloj. Más abajo está la configuración de la cámara. Luego aquí encontraremos más configuraciones sobre el ancla de la mano y su occluder. Finalmente veremos contenido que se vincula a la posición y rotación del aro. Y por supuesto, más características vinculadas a la posición de la muñeca y cómo se vería el reloj en ella. Te recomiendo no cambiar nada si es que vas a usar alguno de estos modelos 3D. Por último, veremos la configuración de la luz. Y también el botón para cambiar los modelos 3D. En este lado podemos ver los archivos 3D dentro de assets. Acá está el hand reference. Y para ver el reloj y el aro, descargamos y lo podemos ver directamente en nuestra computadora o en cualquier editor online. Vamos a probar directamente a la plantilla. Acá se ve la malla que envuelve la mano. Hacemos clic a Next y aparecerá el aro. Se ve un poco raro. Efectivamente sí se posiciona el aro en el dedo, pero no es perfecto. Existe cierto glitch o el tracking no es tan preciso. Presionamos Next y aquí aparecerá el reloj. Se ve genial. Creo que se genera mejor el tracking cuando ubicamos los objetos en la muñeca. Si cambiamos de mano, creo que se verá mucho mejor. A mí me parece que se ve bien. Mientras vas probando la experiencia, puede pensar que puedes generar para tus proyectos. Ahora vamos a crear nuestra propia experiencia usando nuestro reloj. En Sketchfab vamos a buscar smartwatches para nuestro proyecto. Buscaremos uno que no pese mucho para poder crear WebAR sin problemas. Este me parece bien. Es un smartwatch clásico. Me gusta. Vamos a descargarlo en formato GLB. Bien, pesa muy poco. Ahora vamos hacia Blender. En Blender importaremos el reloj modelo de AWOL, pues lo usaremos de ejemplo. Cambiamos la visualización del material. Tenemos que imitar la misma posición y distribución del reloj de ejemplo. Ahora importaremos nuestro archivo de Sketchfab. Tenemos que ajustar. Tómate tu tiempo. Vamos bien. Listo. Y así se ve mejor. Solo nos queda borrar el reloj modelo de AWOL. Ahora vamos a exportar en formato GLB y nuestro reloj se llamará Smart 1. Regresemos a la plataforma. Implementamos nuestro nuevo archivo 3D hacia assets. En el código vamos a reemplazar la ruta del reloj. Así quedaría. Vamos a guardarlo. Y ahora sí, vamos a probarlo. Acá está nuestro reloj. Se ve muy bien. Demasiado diría yo. Algo que me he dado cuenta es que cuando cierras el puño, puede ser que el tracking desaparezca. Así que es ideal mantener la mano abierta. Probemos con la otra mano. ¿Qué te parece? ¿Se te ocurre qué otras cosas más podemos crear? Ya sabes que si te gustó este video, suscríbete y déjame un buen comentario. Esto es todo por el momento. EmiliusBGS se despide. Nos vemos en el metaverso. Bye. Chau. 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 Chau.